De repente te da por volverme a buscar Por hablar de los dos y salir a cenar Bien parece que yo te hice falta de más Que no fuiste feliz con tu otra mitad De repente te da por volverme a sentir Quien es el que en verdad sabe hacerte feliz Pero se te olvidó que al marcharme de aquí Yo quedé igual que tú, libre para elegir Y hubo alguien que se encarnó de darme todo cada tarde Que se moría por llenarme de detalles Y palabras amables Y hubo alguien que mientras tú vivías tu vida muy aparte Se encargaba de la mía con coraje Y logró conquistarme Y a ese alguien Una noche de locura interminable Le entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi ser Como tú ya lo sabes J.D. Calderón You know Para ti, baby La noche de locura interminable Y 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 la noche de locura interminable De repente te da por romper a llorar Por decir que jamás me pudiste olvidar Pero se te pasó que al marcharme de aquí Yo quedé igual que tú, libre para elegir Y hubo alguien que se encarnó de darme todo cada tarde Que se moría por llenarme de detalles y palabras amables Y hubo alguien que mientras tú vivías tu vida muy aparte Se encargaba de la mía con coraje Y logró conquistarme Y a ese alguien una noche de locura interminable Le entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi ser Como tú ya lo sabes Como tú ya lo sabes Como tú ya lo sabes